Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Ahorita ya son las 3.25 de la mañana, como miran. Voy en rumbo al trabajo y ya sé que he sido casi más de un año. Que hago un video de mis experiencias en trabajando en Amazon. Pero esta vez les quiero enseñar qué es lo que hace mi almacén. Ahorita ya se me hizo un poquito tarde, pero quise hacer esto bien temprano en la mañana. Para que empiésemos muy bien, bien, bien este video. Entonces los miro en unos 25 minutos y ya vamos a estar en mi trabajo. Hola, hola mis amigos, ya sé que estoy aquí en mi cuarto ya. Ya es noche, no pude grabar, no llegué a mi trabajo. La neta es que se me hizo un poquito tarde. Decidí mejor hacerlo en voiceover. Entonces desde aquí hasta que se acabe el video va a ser puro voiceover. Ojalá que les guste este video y los veo muy muy pronto en otro video. Bye. Primero quiero aclarar que no trabajo en un centro de procesamiento de pedidos. La diferencia entre donde yo trabajo y un centro de procesamiento es que se almacenan productos, se procesan pedidos y se empacan paquetes para el envío. Mientras en mi almacén se toman esos paquetes y se clasifican por destino. También quiero que sepan que sé que han escuchado cosas realmente horribles como es trabajar en un almacén de Amazon. Pero en mi opinión no es un mal lugar para trabajar. Yo nunca he experimentado maltrato. Al contrario, los gerentes te tratan con respeto y mientras trabajes o te vean trabajando nunca te van a molestar. Pero bueno, comencemos el video. Como pueden ver, para entrar a cualquier almacén de Amazon, tienen que escanear su gafeta para poder pasar esas puertas. Si no tienen una gafeta, no van a poder entrar. Una vez que entro, me registro y con el mismo gafete voy a una pantalla de televisión y escaneo el gafete donde me dirá en qué sección estaré por el resto del día. Pero últimamente me han asignado en una sección llamada resoluciones de problemas. ¿Qué es la resolución de problemas? Es una sección donde están todas las cajas dañadas. Yo lo que hago es examino las cajas y los artículos dentro de ellas y decido si están en condiciones suficientes para ser enviados al cliente. La mayoría de las veces, muchos de los paquetes están rotos, rasgados y algunos amgotean porque los artículos dentro han sido destruidos. Entonces lo que yo hago, los examino bien, bien, bien y si veo que están dañados muy gravemente los paquetes o los artículos, yo los devuelvo al vendedor. Pero este día específicamente me mandaron a Eagle Eye, donde tengo que estar ahí para ver si algunas cajas o cosas se atoran o se abren mientras viajan por la cinta transportadora. Me mantuvieron aquí el resto del día y mientras caminaba hacia la sala de descanso para tomar mi almuerzo, vi el hermoso amanecer. Pero últimamente no hemos tenido tanto trabajo en mi almacén, así que ha estado muy lento y tuve la oportunidad de tomar una siesta de una hora y media. Una vez que empecé mi segundo turno, realmente lo disfruté porque es cuando entran mis amigas, pero a veces no las veo porque no se paran. Como hoy que estuve con ella un rato y luego me la quitan y tuve que terminar yo todo un tráiler solita. Pero como hoy estuve dentro de un remolque todo el día y sí es cansado, porque a veces no tengo la misma suerte que hoy, a veces tengo que cargar remolques con cajas pesadísimas. Y aunque el tiempo se pasa rápido aquí, salgo de esta sección cansadísima por el remolque y el calor. Porque crean o no, estar adentro de un remolque, especialmente en el verano, se siente como si estuviéramos adentro de una sauna. Esta sección, aunque también me gusta, es la que más odio. Y al siguiente día, mi amiga y yo, en toda honestidad, estuvimos cotorreando todo el día. Fue un día realmente fácil, nos pusieron a escanear paquetes en paletas y cada caja tenía una ubicación diferente a la que iba a ir exactamente. Si después de que las paletas estuvieran lo suficientemente altos, tuvimos que envolverlos, cerrarlos y dejarlos en la zona de carga. Mi amiga y yo hicimos esto durante la mitad del turno, hasta que luego nos movieron a la zona de carga. Para colocar el shuttle en su remolque exacto, porque algunos debían enviarse a su ubicación específica. Y así es como es trabajar en un centro de ordenamiento de Amazon. Espero que les haya gustado este video. Por favor, denle un like, suscriban y comenten abajo. Y ojalá que nos miremos muy pronto y los veo en mi próximo video. Bye!